Hemos hecho un entrenamiento diferente al que estamos acostumbrados. No ha sido un entrenamiento en campo, ha sido un entrenamiento aquí con Germán, nuestro coach. Y bueno, ha sido una dinámica para plantear un mosaico del equipo, una visión general del equipo, donde cada una aporta aspectos muy profundos de su vida y que nos hace conectar unas con otras y que nos hace abrirnos un poco al equipo. Son días en los que deciden abrirse porque se genera un ambiente genial para eso, en el que pueden expresar sus miedos más profundos, sus fuentes de motivación más íntimas y eso genera una conexión especial. Teníamos que poner cuatro fotos, cuatro imágenes. Una primera, es decir, un reto, un objetivo que teníamos. Otra, un miedo que tenemos, objetivos a mejorar y algo que nos da energía. Y es una sesión que nos une mucho porque nos abrimos a las demás y conseguimos saber qué es lo que necesita la otra, qué es lo que le llena de energía a la compañera de lado y eso nos une mucho como equipo. ¡Hola! Volíem dir que ens encanta que feu servir les vostres músiques per animar-vos i per preparar-vos pel partir i que encara que hi hagi vegades que vagin maldades, que la temporada es molt llarga. Partido, partido. Partido, partido. Amo, valencia. Amo, amo, esforza. A mi es un grupo que me gusta mucho. Yo en mi casa los escucho y ha sido sorprendente verlos en la pantalla. El pogo se nos ha ido de las manos. ¡A ver a yo! Y ahora con el descanso de Navidad a coger fuerzas en casa con la familia y venir con todas las ganas y con toda ilusión de afrontar los partidos que vienen. ¡A ver a yo! ¡A ver a yo!